Y vamos a pasar a otro tema, y justamente Gerardo Quirós, este productor de teatro, él habla acerca de lo afectado que se vio a lo largo de la pandemia y cómo al día de hoy, ya pasado el tiempo, sigue pagando la factura de lo que le afectó a todos los productores teatrales la pandemia, en cuanto a entradas, producciones, la lanita, habla de eso y también hace un llamado a todas las personas porque justamente en estas épocas que son de regalar cositas, detallitos, que si ya llegó Santa, pero que ya vienen los Reyes Magos, él dice, por favor, por favor, por favor, se los explico, mascotas no, no son juguetes, entiéndalo, vea. Gerardo Quirós nos compartió de primera mano cuál fue su balance del 2023, ahora que estamos iniciando con un año nuevo. Un año muy complicado, ha sido como tratar de resucitar después del impacto brutal de la pandemia. Nosotros nos dedicamos a una industria muy complicada, la del entretenimiento, de las artes escénicas, que como tú sabes, al ser en lugares públicos donde se celebra, pues fuimos muy castigados por la pandemia. No así ciertos negocios distintos que en la pandemia incluso florecieron. Para mí el mantener a más de 90 familias ha sido muy complicado en ese proceso, pero también ha sido un año para, pues yo digo para reflexionar de que la vida es muy corta y es muy frágil y en cualquier momento la podemos perder. Por otro lado, el productor y actor pidió a la sociedad no comprar mascotas como regalos. Ahora que estamos a unos cuantos días de la llegada de los Reyes Magos a los hogares mexicanos. A mí mi abuelita, que en paz descanse, y mi padre me educaron para tener un amor especial y una protección empática a los animales, porque son seres indefensos, ingenuos, totalmente dependientes de ti y de tu voluntad. Entonces hay que acudir a los buenos sentimientos. Los niños de pronto ven a los animales como juguetes y no lo son. Son seres que requieren de responsabilidad, requieren de cuidados, de amor. Fíjate que los perritos, por ejemplo, tienen un IQ equivalente a un niño de dos años. Son dependientes de que les des de comer, de que juegues con ellos, de que los acaricies, de que los abraces, de sentirse protegidos. Y Karen y yo adoptamos animales de toda la vida. Finalmente, Gerardo aseguró que se ha convertido en un fanático de rescatar animalitos en situación de calle. Yo veo un animal en la calle y lo trepo a mi coche. Mis hijos me dicen, ya por favor. Y ya sabes cómo está el jardín y el patio lleno de pomada, ¿verdad? Ay, pobrecita. Son municiones. Todas las municiones. Y ahí tienes a mi vieja recogiendo por todas las antes de irse a trabajar. Pero nos da gusto. Llegamos en la noche y ¿quiénes nos hacen fiesta? Más que mis hijos. Y yo, ya hay con mi papá. Y los otros ladran y te dan besos y te abrazan. Y es que sí, es una gran responsabilidad tener una mascota. Porque, primero, se vuelve parte de tu familia. Segundo, no solamente es la comida y que te mueva la colita. Es paseo, es veterinario, es estudios, es comprarle un seguro de gastos para que... Tiempo. Exactamente, tiempo. En tu caso, por ejemplo, con la tutis, ropita, o sea, la tutía, pues, su ropita. Entonces, sí es, sí es, pues, un gastito más, pero es también un gustito y es amor incondicional, pero sí conlleva responsabilidad. Y no se trata solamente de gasto, porque es una de las razones por las que, lamentablemente, muchos animalitos son abandonados desde los seis a los tres meses que ya no se ven tan cachorritos. Simplemente el hecho de que, ay, creció, ay, hace popis. Pues, sí, es un ser vivo que, afortunadamente, está creciendo y es de una forma muy cruel de, ay, ya quedé bien con el regalito, qué bonito se ve para la foto, pero después, ¿dónde queda la responsabilidad? A mí me parece muy lindo lo que está diciendo, compartiendo Gerardo Quirós, porque habla de que, además de ser un excelente productor, una persona incansable, inspiradora en el medio del teatro, pues, tiene buen corazón. Eso de andar pepenando, correteando perritos, no, cualquiera lo hace. Mira, es un gran ser humano porque es bueno en su trabajo, es bueno con los animalitos, es bueno con sus trabajadores. Recordemos que ahí en el teatro, justamente, trabaja el padre de este niño que fue atacado e incendiado, Cristian Castillo, que fue incendiado por estudiar en una escuela de motociclistas y él no tenía una moto. Y, bueno, todo el caso del bullying, que ya sabemos, y siempre lo apoyó, o sea, ha sido totalmente solidario. Cristian Carranza es de quien estamos hablando y, bueno, pues, aquí, al menos hablando por Ciudad de México, hay albergues que todavía tienen demasiados animalitos y estamos muy lejos de que, pues, tengan espacio para más o que se los estén llevando en adopción también. Estaba leyendo yo, no sé qué parte del mundo que por primera vez se vació el albergue de todas las adopciones, pero estamos lejos todavía de ese lugar. Y, por ello, el protocolo o uno de los protocolos de adopción son siempre esteriliza, porque si está muy bello, pues, ya quieres lucrar y vivir a costa del perrito, si es una raza, ¿no? Y, si no, pues, también la responsabilidad, esteriliza. Así es.